Familiares de esta menor que falleció atropellada en el segundo anillo piden justicia, ya que según ellos, la niña se encontraba en la acera cuando ocurrió el hecho. Los familiares de la menor víctima con carteles en mano llegaron hasta las oficinas de tránsito para pedir justicia. Ellos aseguran que la pequeña al momento del accidente estaba sobre la acera, ayudando a contar unas monedas. La niña la dejé sentada mientras contaba las monedas que ganamos para poderle comprar la leche y los pañales. La niña estaba en la acera, ¿en qué parte estaba cuando la mujer la atropelló? En la acera, en la acera estaba sentadita, estaba sentadita al lado. Nosotros no nos alejamos mucho porque estábamos aisitos nomás. Solo pido justicia por mi sobrina. La madre ahorita se encuentra en la morgue recogiendo el cuerpo de sus niñas. La madre de la pequeña, según se conoce, era quien mantenía a cinco menores de edad con la venta de dulces en las rotondas de la ciudad. Solamente le pedimos eso a todos los bolivianos, por favor, ayúdenos, no, no, extiendanos un poquito la mano. Una niña tan solo de un año y ocho meses, por favor, ayúdenos. ¿La mamá a qué se dedica? ¿También comercializa dulces? ¿Cuántos niños tiene? Ella tiene cinco niños, tiene. Ayer solo estaba con ella, con su hijita y la otra, la mayorcita, con ella nomás estaba. Y agarraron y... ¿Ella mantiene a los cinco pequeños? Sí, debe ser la fuente de ingreso de todos los días. El cuerpo de la pequeña aún permanece en la morgue judicial y esto debido a que la familia aún no consiguió dinero para costear los gastos fúnebres.